Mami Mami Yo soy tu juguete Tu Eras mami más rique, confined y en el party mami Se pone caliente Moveré duras mientras que prendo la mari mami Se pone caliente, caliente, caliente Se pone caliente caliente, caliente Se pone caliente 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 Se pone caliente caliente Cuando te miren a moverte ya sabes con quien tratas Me encanta la foto, así que la viento empaca Buscando una presa, es una energía demoníaca Ella sabe lo que quiere, te posee mi flaca Placata, 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 placata Si ella se sube me voy a bajar Placata, 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 placata Muévelo de una forma bestia Ey, mami, muévelo pa' que encienda Ey, mami, muévelo pa' que encienda Flaca, flaquita, pero bellaca Cuando me mira me dice tu raca El ritmo del racata, racata, racata Pongo las mandas a rebotar Y si me monto se pone de sacata Placata, placata, placata Placata, 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 placata No existe complejo, no hay subo Les pongo a sudar Saca la mar y dentro del party Vamos a viajar Yo cargo un bloc cabrón Que se lo muevo, mamón Y me robe a tu favor Yo lo dejé enamorado Que se lo muevo, mamón Cabrón, cabrón, cabrón Yo soy tu jinete Cuando me subo se renota que le gusta Y que lo pongo bien caliente No se falta ningún trago porque ya yo se caliente Caliente, caliente Me pongo caliente, caliente, caliente Me pongo caliente, caliente, caliente Caliente, caliente Se pone caliente, caliente, caliente Se no mueve, mamón Cabrón, cabrón, cabrón Yo soy tu juguete Tú eres la mami, monástica Y en el party, mami Se pone caliente Mueve la dura mientras que prendo la mar Y mami Se pone caliente, caliente, caliente Y se pone caliente, caliente, caliente Me pongo caliente, caliente, caliente Me pongo caliente, caliente, caliente Me pongo caliente, caliente